Teo, ¿y esas bolas gigantes qué? ¡Andrea! ¡Esa, las de atrás! ¡Ah! Son nuestros invitados, jóvenes promesas de la televisión que van a darse con todo y a reventarse las bolas para llevarse el trofeo del último guerrero. ¡Y así comenzamos! ¡Esto es guerra! ¿Qué tal? Yo soy Teo González. Y yo soy Andrea Rincón. Bienvenidos a... ¡Esto es guerra! Teo, yo ahí atrás estuve viendo cuerpazos, caras hermosos. ¿Qué onda? Son jóvenes estrellas de la televisión. ¿Nuevas promesas? Claro, los productores ya les echaron el ojo para convertirlos en celebridades. ¿Pero ellos qué van a hacer si trabajan con su cuerpo y con su cara? Andrea, ellos vienen a competir. Sí, porque esta noche tenemos juegos nuevos. ¡Nos vamos a poner a pelear adentro de burbujas gigantes! ¡Y también los vamos a convertir en boliches humanos con pinos y todo para que les duela! ¡Y lo mejor! Estrellas de la selección mexicana de fútbol. Johan y Omar Rodríguez, Daniel Osorno y Chuy Mendoza les tirarán balonazos a 75 millas por hora. ¡Ay! ¡Ya me dolió! ¡Hasta aquí te dolió! ¡Pues ya que bajes, ¿no? Para que empiece la diversión. ¡Vámonos por el equipo verde! ¡La vimos en la mujer del vendaval! ¡Ella es Regina Rojas! ¡No se equivocaron en elegirme como capitana! ¡Tengo el control emocional para dominarlos a todos! ¡Es el sexy actor de Niñas Mal, Daniel Berlanga! ¡Excelente actriz de En Amor de Mis Amores, la hermosa María Méndez! Yo hago mucho yoga que te ayuda a controlar la mente y si controlas la mente, lo controlas todo. Nos divirtió en la serie Los Simuladores, el actor Fernando Estrada. Mi gente, el león está en la casa. Y ahora yo les presento a los competidores del equipo amarillo. Es una actriz multifacética. Ella es Edith Ramos. Yo soy una vieja muy aferrada y no me ando con rodeos. Así que si tú te me pones enfrente, te voy a destrozar. Lo vimos en el Landlord, el actor Andre Baud. Sus créditos incluyen Eagle Eye, la bella Marisol doblado. Me encanta la comedia, pero aquí no vine a reír, vine a hacerlos llorar a todos. Nos enamoró Mujeres Asesinas, él es Alejandro Félix. Soy un toro. Aunque esté muriendo en el ruedo, no me rindo. Cuidado conmigo. Ya están los dos equipos, Andrea. Realmente vienen con entusiasmo, ánimo y alegría a competir. Mira, ¿sabes qué es lo que más me encanta? Ellos vienen todos contentos y no saben lo que les espera. No saben lo que les va a pasar. Los veo realmente entusiasmados por competir. Muy entusiasmados. Ya, ya, que empiece. Ay, Regina, me caíste súper. Eres lo máximo. Pero aquí no puedo esperar para partirte la madre. No le quedan ni las rodilleras. Ver, la de los débiles. Estos actorcitos de pacotilla. ¿Por qué nos van a aplastar? ¿Por qué no le quedan las rodillas? Pues por flaca de virucha. ¡Mírala! No, no, y a esta le sacan lonja. Así, hasta la rodilla. ¡Lonja! 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 ¿A que no adivinan de quién son estas piernas? Obvio, son mías. Ahora sí digan qué piernas les gustan más, ¿eh? Pero sí te tengo que decir que sí está fuerte. Gracias. Yo también. La fuerza se lleva en la mente. No digas payasadas. No digas payasadas. No digas payasadas. No digas payasadas. No digas aquí, mamá. No, pero... ¡Eh, eh, eh! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Eh, eh, eh! ¡No se vayan a matar! A ver, por favor, calmados. Miren. ¡Ah, ya, ya, ya! No se vayan a matar. Mejor guarden esas energías para enfrentarse en el primer juego. ¡Ah! Esto se llama... ¡Reviéntame las bolas! En Reviéntame las bolas, cada participante estará dentro de una burbuja de aire y luchará para tirar a su contrincante de la plataforma. Si ambos jugadores caen, el round será un empate. El equipo que gane cuatro rounds será el vencedor. Mira, vale la pena de repente romperse las bolas por llevarse el trofeo del último guerrero. Y como siempre lo trae en las manos nuestro juez... ¡Ramón! ¡Muy bien acompañado, eh! Viene con Daniela. ¡Ay, qué bien acompañado! Ella va a estar en backstage checando todo para que no se escape ningún solo detalle. ¡Tranquilo, chicos! ¡Ya se quieren llevar el trofeo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Bienvenida, Daniela! ¡Gracias! Va a estar muy pegadita a todos los competidores. ¡Muy bien! Y a mí también, va a estar pegadita. ¡Cálmate, no! ¡Cálmate! ¡Ay! Oye, esto empezó muy rápido y fuerte. ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Pero Ramón! ¿Cómo va a iniciar este juego? ¡Que se enfrente primero Daniel contra André! ¡Ay, ay, ay! ¡Equipos! ¡A posiciones! ¡A posiciones! ¡Vámonos! A mí del ring nadie me va a sacar. Prometo que todos se van a hacer bolas. ¡Estamos por empezar el primer juego, Andréa! ¡Ya quiero verlos! ¡Aquí ahora sí que se van a caer hasta el suelo! ¡Estás listo, Daniela! ¡Manchire que esté listo! ¡Estás listo, Andréa! ¡Listo! ¡Listo, Ramón! ¡Listo! ¡Listo, público! ¡Listo! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Y comienza! ¡Vámonos! ¡Uy! Mira, Daniel tomó la delantera al principio. ¡Pero mira! ¡Ay, ay! ¡Fuera yo! ¡Producción! ¡Traigan unas pinzas para que levanten a la lombriz aplastada ahí abajo! ¿Qué se siente estar dentro de una bola? Eso no se vale. Me dio claustrofobia. Y además, mi compañero vio que yo me hice para atrás porque tenía un problema, porque quería rascar la nariz. Y me empujó. Eso no se vale. Equipo amarillo toma la delantera. Ya se cayó el equipo verde. Mira, ya estoy así de ganas para ver cómo se van a enfrentar. ¡Regina y Edith a posiciones! Ahora sí, Reginita. Llegó el momento de demostrar quién tiene mejores piernas. Tú o yo. ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! Mira. Ya vas a ver, Edith. La mejor carne es la que está pegada en el hueso. Vamos a ver quién es más fuerte que la otra. Aquí se requieren piernas. ¿Quién quiere las piernas? ¡Adiós! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ay, Reginita, para lo que me serviste! Quedás en el piso, mamacita. ¡Y sigue la cabeza el equipo amarillo! ¡Pero vamos a ver cómo lo hacen Fernando y Alejandro! ¡A posiciones! Ahí esté, muchachito Alejandrito. Cree que porque está muy alto me va a ganar. No sabe que tenga el colmillo retorcido. ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Y arrancan! Fernando, prepárate para sentir la furia de este toro. Estos están dando batalla. ¡Sí! ¡Como gallitos de pelea! ¡Están reñiditos! ¡Ay, ay, ay! Estar abajo no significa que uno no se pueda recuperar. ¡Patadas y todo! ¿Está bien? Pues sí, que se defienda. Así me gusta ver a los raptos arrastrándose en el piso. ¡Es buena técnica, eh! ¡Sí! ¡Como gallitos de pelea! ¡Pero así todo parece que va pa' el suelo! Solo los cobardes como tú, Alejandro, atacan por la espalda. ¡Lo va a aprovechar! ¡Aprovechalo! ¡Aprovecha! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estos ya están bien reñidos! ¡Ay, cuidado que nos toca! ¡Ay, cuidado, se les cae encima! ¡Ahí lo tienes, tíralo, tíralo! ¡Viene por el equipo verde! ¡Muy torito, muy torito, ¿no? ¡Aquí está tu torero, güey! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Ups! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, no! ¡Rapidito, mira! ¡Ay, chaparrita, una más y estás abajo! ¡Marisol, no te dejes! ¡Tírala, tírala, tírala! ¡No tengas piedad de ella, venga! ¡Marisol, no te dejes! ¡La dejó levantarse! ¡La dejó! ¡La dejó! Me encantó que fuera grande, porque entre más grande, más feo, Cain. ¡Y vamos por la segunda ronda! ¡Venga! ¡Ya quiero ver cómo se van a enfrentar Daniel! ¡Y André! ¡A posiciones! ¡André, prepárate para mi locura! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Y aquí se puede acabar! ¡Mira! ¡Lo sorprendió! ¡Lo sorprendió! ¡Por la espalda, Daniel! ¡Ahí está! ¡No perdonó! ¡Toma, André! ¡Eso te enseña a no meterte con un loco como yo! ¡Vamos a ver cómo se enfrentan Regina y Edith! ¡A posiciones! ¿Aló, 9-11? ¡Oiga, prepáreme una ambulancia porque estoy a punto de romperle unas patitas a una debilucha por acá! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Aquí se van a ver las piernas! ¡Mira! ¡A mí se me hace que Regina no se va a dejar! ¡Pues no! ¡Ya prendió la técnica! ¡Ya prendió la caída! ¡Venga, venga! ¡Gírate, gírate! ¡Eso es! ¡Así es, Regina! ¡Gírate! ¡Gírate! Tal vez me vas a tirar, pero esta vez te vienes conmigo, desgraciada. ¡Y ha dado batalla, Judy! ¡Pero va! No tuve piedad, así que me le fui encima para terminar la de aplastar. ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Uy! ¡Ahora sí se dan, pero con todas! ¡Está bien! ¡Mira, mira! ¡Ya está a punto de caer! ¡No te ilusiones, Fernando! Solo fue una patadita de la suerte. ¡Mira! ¡Uy! ¡Viste como le hizo! ¡Gallitos de pelea! ¡Gallitos de pelea! ¡Eso es bueno! Estas pataditas de ahogado, somos un caricias, Fernando. ¡Ahora sí que romperse las bolas! ¡Ninguno! ¡Ha sido muy divertido! ¡Ninguno de los dos se da por vencido! ¡Mira, lo está llevando hasta la orilla de él! ¡Mira, lo está arrastrando! ¡Lo está arrastrando! ¡Lo tiene casi en la orilla! ¡Vamos! ¡Lo puedes echar! ¡Está a punto! ¡Soy tan peligroso que hasta en el borde del abismo te doy guerra! ¡Casi se cae! ¡Está! ¡Lo tiró! ¡Ay! ¡No lo ha tirado! ¡Termina de tirarlo! ¡No lo ha tirado! ¡A patadas! ¡Ve nomás! ¡Ya gané! ¡Tiene la cabezota en el piso! ¡Tíralo! ¡Fuera! 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 ¡Tiempo! ¡No! Esa pinche garroncha. Me andaba metiendo el pie. Es un pinche tramposo. Pero si me lo encuentro en otro juego, le va a cargar el payaso. ¡Vamos a ver los resultados oficiales con el juez! ¡Venga, Ramón! Es evidente que ganamos. Lo que me da orgullo es que las mujeres de nuestro equipo tienen tantas bolas como nosotros. ¡Pues hay que hacerlo oficial! Ramón, ¿quién fue el mayor reventador de pelotas? Equipo verde, dos puntos. ¡Bien! Equipo amarillo, cuatro puntos. ¡No! El ganador, rotundamente el equipo amarillo. ¡Amarillo! ¡Felicidades, chicos! Así es que pueden pasar a launch como equipo a reagruparse para visualizar las próximas acciones. ¡Venga! Este toro se va a descansar. Prepárense para la siguiente corrida. Equipo verde, van al juego de eliminación. Dentro de lo malo hay cosas buenas. Uno de ustedes va a ser salvado por la audiencia. ¡Venga! ¡Público, a votar! Yo perdí el round, pero si me salvan, les dedico el triunfo. El público ya votó. Y decidió a quien hizo su máximo esfuerzo. Y se entregó de verdad. Van a salvar a... ¡Regina! ¡Wow! ¡Regina! ¡En mí ella misma se lo esperaba! ¡No se lo cree! ¡Regina! ¡A launch! Público querido, gracias por reconocer el esfuerzo que hago para ustedes. Se van a enfrentar en individual. ¿Quieren ver cómo se van a enfrentar? ¡Sí! ¡Sí! Pues vamos a ver este juego que se llama... ¡Boliche Humano! ¡Boliche Humano! ¡Boliche Humano! ¡No sirva, ¿no? ¡Yo ya los quiero ver, Andrea! ¡Yo quiero saber quién de los tres es el mejor! ¡Ramón! ¿Quién inicia? ¡Bueno, pues que empiece el calculador Fernando! ¡Venga! ¡Fernando! ¡A posición! ¡Y ustedes a checar cómo lo hace para ver si pueden cambiar la táctica! A mí me dicen el leñador, no sólo por el tronco, sino porque tiro todos los pinos. ¡Realmente, Andrea, estoy emocionado! ¡Yo ya quiero ver la primera bola de boliche! ¡Como hombres bala a tirarse! ¡Fernando, ¿estás listo? ¡Listo! ¡Ramón, ¿listo? ¡Listo! ¡Público listo! ¡Listo! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Se impulsa y vámonos por el primer tiro! ¡Mira! Poquititos, poquitos nada más. ¡Muy bien! El juez va a contarlos mientras te pones en posición para el segundo tiro. ¡Vamos, Fernando! Ahora empieza la competencia. Ya no estoy jugando, ¿eh? Voy por todo. ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Adelante, Ramón! Es normal para mí. Es como las mujeres. Arraso con todas. Vamos a ver cómo lo hace María. ¡Que baje, María! Quiero que me traigan al psicópata que inventó esta película de terror. ¿Y era que tirarnos de cabeza a nosotros? ¡Uff! Hay que estar, ¿eh? ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Y ahí va! ¡Quita manos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es guerra! ¡Viene segundo tiro! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Ahí sí se aventó! ¡Ahí sí se aventó! ¡Para que veas! ¡Ay! ¡Ya hasta me siento la mujer vara! ¡Yo quiero ver cómo lo hace Daniel! ¡Que baje, Daniel! Lo único que me va a parar es esa barra anaranjada que está ahí atrás. Voy a tirar todos los pinos. ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Y viene! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Wow! ¡Mira! ¡Claro que ya sabía la técnica después de ser! Tiene la ventaja de ser el último, ¿no? ¿Te golpeaste algo? La mano. ¿La mano te duele? Sí, me duele. Pero puedes continuar, ¿no? Sí, sí puedo. ¡Claro que puedo! Buena técnica. Entraste de lado y eso te sirvió bastante. No, pero es que pensé que me iba a pegar y dije ¡Uy! Un acto de cobardía te puede dar el triunfo. ¡Así es que! ¡A posición! Identificados. ¡Ahí voy! ¡Ramón! ¡Adelante! Este tiro ni la hormiga atómica. ¿A ustedes, público, les gustó? ¡Qué bueno! Porque van a poder ver más. Pero eso lo veremos después de la pausa. ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! Daniel, ¿cómo te sentiste? No, me sentí muy confiado. Un poco de miedo al principio, pero salí con muchos golpes. La verdad, estoy un poco adolorido. No sé si eso vaya a retribuirme en la siguiente aventada. Regresamos a Esto es guerra. Juego divertido, pero de eliminación, Andrea. Pues más le vale a Fernando que lo haga bien. Ya sé cuál es la técnica. Tengo que entrar al fondo y moverme sabrosón. ¡Contamos! Tres, dos, uno. ¡Esto es guerra! ¡Órale! ¡Mira! Esto es común para mí. Me echo muchos en un viaje. Te estabas quejando de Daniel. Y tú hiciste lo mismo. Te hiciste bolita. Mira, ¿sabes qué? Que si no puedes contra el enemigo, pues únetele, ¿no? Tengo que reconocer que es muy sabio también este... Hacer trampa. ¡Sí, es sabio! ¡Bueno, pues! Entonces, a posición para tu segundo tiro. ¡Venga! Yo cuando me concentro, voy derechita y esparramo todo. ¡Ramón! ¡Adelante! ¡Ahí viene! ¡Vamos, cerrando! ¡Vamos! Nadie ha tirado todos. Está cañón, ¿verdad? No, está cañón. Duele mucho. Duele el cuerpo. Pero mira, yo ya quiero ver cómo lo hace María. ¡Que baje, María! ¡San Juan del Mal Camino! ¡Ayúdame a tirar todos los pinos! ¡Estás lista! ¡Lista! ¡Listo, Ramón! ¡Listo! ¡Listo, público! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Se encogió! ¡San Juan del Olmo! ¡Ya me jodiste el hombro! ¡Estás lista! ¡Lista! ¡Ramón! ¡Adelante! Toma su tiempo. ¡Te da risa! ¡Hace posición de yoga! ¡Y al viene! ¡Ups! No sé si me fue bien, pero espero que un santo me haga el milagrito. ¿Qué pasó, María? Calcule mal. Pensé que iba a tirar para este lado. Como estaban los pinos, era muy difícil. Yo creo que vamos con el siguiente competidor para cerrar esto. ¡Vamos con Daniel! ¡Ay! Me duele mucho, pero de perdido valió la pena. ¡Daniel tiene en sus manos! ¿Quién se queda y quién se va? Ahora sí que esto es definitivo. Entiende. Tú le pegas a este y este le pega a todos los demás. Sencillo, ¿no? ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! Y viene con todo. Mira, va por todas las canicas. ¡Claro! ¿Qué les dije? Vamos a ver un replay de tu último tiro. ¿Sale? ¡Venga! Pues sí. Efectivamente es un buen tiro, pero todavía no se define. Si haces esper, tienes un tiro extra. Puedes ganar rotundamente. Ok. ¡Venga! ¡Vamos, Daniel! ¡A posición! A ver, controles. Objetivo detectado. Ahí les voy. ¡Adelante, Ramón! Ahí viene, viene con todo. ¡Venga! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Qué es esto? ¿Qué parte del caer? ¿Lo entendiste? ¿Cómo le hiciste para dejar un pino? No sé. Trampa. Alguien hizo trampa. O sea, yo pasé por ahí. Qué buena técnica la de Daniel, ¿eh? Pues nosotros vamos con Ramón para ver el score final. ¡Que bajen Fernando y María! Bueno, Ramón, yo ya hice mis cuentas. Tú, nada más hazlo oficial. Pues no tomes de versión. Siempre hay malas noticias. Sí. ¡Ramón! ¡El score! Vamos a empezar con Fernando. Tiró 180 pinos. ¡Bien! ¡Bien, Fernando! Bastante buenos, ¿eh? María, 169 pinos. ¡Bien, María! A ver si no tienen problemas con los forestales de tanto pino que tumbaron. Y... Y Daniel tiró... ¡191 pinos! ¡Ganador! ¡Daniel! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Los números no mienten. Y en este caso... Me favorecieron. ¡Felicidades! ¡Te quedan los demás! ¡Quedan fuera de la competencia! ¡Gracias! ¡Chao, chao, María! ¡Sigan a Ramón, por favor! Hasta ahora había hecho mucho drama. Pero después de estos guerra, estoy preparada para una película de acción. ¡Invitamos que baje el equipo amarillo y a Regina! Ahora sí quedamos los mejores. No nos va a parar nadie. Ellos ya estuvieron checando. Se divirtieron por este juego que no jugaron. Sí se divirtieron mucho viendo los catorrazos que se dieron. Estuvimos muertos de risa todo el tiempo. Y qué bueno, porque así están más cansaditos para sacarlo más rápido. ¡Ah, mira! Pero... Siempre hay un pero en la vida. ¿Qué creen? Hay que nivelar los equipos. Ustedes son cuatro y acá nada más son dos. Así es que, ¿qué creen? Tienen cinco segundos para decidir quién de ustedes pasa al equipo contrario. ¡Rápidamente, chicos! Y si no, ellos se lo pueden robar al jugador. Si ellos no deciden, ustedes se lo pueden robar. ¡Corre el tiempo! ¡Corre el tiempo, venga! ¡Uno, cuatro, tres, dos, uno, tiempo! ¡Listo! Yo paso para el otro. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué tú? Porque, no sé, pues creo que... Vamos a ganar. ¿Cómo que no sé? ¿Te echaron? Fuertes ellos. O sea, se viene por conveniencia. Dicen que son más fuertes, por eso se vino. André, qué bueno que te robaron. Nos daba pena decirte que te fueras. A ver, Alejandro, ¿qué te hizo André que lo mandaste para allá? No hizo nada, absolutamente. Fue un buen concurso, pero nos dimos cuenta de que le tiene miedo a las pelotas. Le tiene miedo a las pelotas. Lo tuvimos que mandar para allá porque necesitamos gente que resista balonazos, correosa y creo que no cumple con las expectativas de un equipo ganador como el amarillo. ¡Ah, traidores! Yo mismo me voy a encargar de que nos lleguen a la final. Yo creo que como son actores, todos están actuando. Están fingiendo demencia. Pero ya los quiero ver así, si fingen demencia con los balonazos en el siguiente juego que se llama Che las Futboleras. Pero eso lo veremos después de la pausa. ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! Daniel, ¿te parece correcto que lo hayan lanzado para este equipo? Sí, estoy muy contento. Muy bien. ¿Es un buen elemento para ustedes? Eso íbamos a escoger. Sí, 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 porque hay dos chavas. No que las chavas sean malas. No, no que las chavas sean malas, pero pensar en un hombre para tener un poquito más de fortaleza. Hay más testosterona. Hay más testosterona. No, pero acá hay... A ver, mi rey, ¿qué tienes en contra de las mujeres? ¡Machistas! ¡La rumbera! ¡Cállate, debilucha! ¡Ya te puse en tu lugar! ¡Esto es un concurso y tenemos que ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Les guste o no les guste! ¡Vamos a ganar! En Boliche Humano, Daniel tumbó a sus rivales y André pasó del equipo amarillo al verde para balancear el siguiente encuentro. Ahora, ambos se enfrentarán en chelas futboleras para ganar su pase a la final. ¡Regresamos a esto es guerra! El Boliche Humano realmente fue un juego difícil, contundente, es por eso que algunos de los competidores ya no se encuentran con nosotros. No, ya van quedando los mejores, ¿no? Pero mira, tenemos aquí a Daniela, que nos va a informar cómo están las cosas por ahí atrás. ¡No! Pues allá atrás está muy bien, yo digo que... No, no, estoy hablando del backstage. ¡Concentradito! Sí, 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 déjate cuento que bueno, Regina y Edith se traen un pleito que deberías de ver. ¿Por qué? Pues, ¿qué se dicen? ¿Qué? Y no nomás atrás, aquí adelante también. ¡No, dale! Te voy a dejar poner el micrófono porque no sé yo, ¿qué pasó? No nomás atrás, aquí también, Teo Caín. A ver, ¿por qué, por qué? Nada más te recuerdo que en el rato pasado te aplasté, mamacita, ¿sí? Nada más te recuerdo, nada más te lo pongo claro, te lo pongo clarito. Te lo pongo clarito, ¿eh? Y por querer aplastarte, veniste conmigo. Ni para el arranque me serviste nunca. A ver, a ver, a ver. ¿Qué traen, pues, uno por uno, montoneros? Me encanta esa energía. Yo quiero ver cómo la derrochan, pero en el siguiente juego, ¿qué se llama? ¡Chelas Futboleras! En Chelas Futboleras, cada equipo deberá pasar vasos de cerveza por el puente encima de la alberca mientras son atacados a balonazos por jugadores profesionales de fútbol. Hay dos defensas que los cubrirán, pero si se tardan, les caerá un líquido resbaloso. El equipo que logre pasar más vasos se da a la final. Tenemos jugadores profesionales de fútbol. Sí. Ahí están, mira, Johan y Omar Rodríguez, Daniel Osorno y Chuy Mendoza. ¡Ay! Les van a estar tirando balonazos a 75 millas por hora. Mira, yo nomás de velos me dolió. Imagínate ellos. ¿Cómo les van a quedar las piernas? A mí también. Pero bueno, hay un beneficio que obtuvo el equipo amarillo ganando el primer juego. Van a tener 30 segundos más para ustedes. Sí, 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 ventajota. Que ya comience esto, Ramón. ¿Quién empieza? Que inicia el equipo amarillo. Equipo amarillo, a posición. Esos futbolistas pueden darle pánico a cualquiera, pero a mí no me intimidan. Échenmelos. El equipo amarillo ya está en posición. También las estrellas del fútbol, Johan Rodríguez y Jesús Mendoza. Equipo amarillo, ¿están listos? ¡Listos! Ramón, ¿listos? ¡Listo! Johan y Chuy, ¿listos? ¡Listo! 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 ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡A la pura chirimoya! Pegarle a ellos está bien chido. Está mejor que el fútbol. ¿Pero prefieren aguantarse los balonazos en vez de caerse? Pues sí, aquí es aguantar y no caerse. Pero la neta, yo sí quiero reírme. Pues te puedes reír. Que se caiga uno. Que te haga cosquilla, Ramón. Se pasaron esos malditos futbolistas. Si hubieran así lanzado los goles en la selección les hubiera ido mejor. ¡A la cabeza! ¡Ay! ¡El tiempo corre! ¡Venga! Si las chivas pararan tantas pelotas como ellos nunca perderían un clásico. ¡Y esos balonazos a todo lo que dan! ¡Hasta un balón se quedó atorado ahí! ¡Les queda un minuto equipo amarillo! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! ¡Apúrense! ¡Yo disfruto mucho del fútbol, pero viéndolo, no sufriéndolo! ¡Mira! ¡Hasta Ramón ya le había dado palonazo! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se dio un colapso! ¡Ni pa' mesera sirve! ¡Ay, no! ¡Ven, mamá, César! ¡Venla como tamalera! ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay! ¡El tiempo está corriendo! ¡Tiene que llevar más tarros al otro lado! ¡Venga! ¡Diez segundos! ¡Última pasada! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Pues la verdad estoy muy indignada porque nos mandaron a nosotros al ruedo porque somos los buenos, pero ahora los verdes nos van a robar la estrategia. No tuvieron nada de piedad con nosotros, ¿eh? ¡Qué mala onda! Pues tampoco la van a tener con el equipo verde. ¡Que baje el equipo verde! ¡Pero ya los veremos después de la pausa! ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! Mira, hija, estoy agarrando un aire porque estos se pasaron de lanza, pero no importa. Lo hicimos muy bien porque somos guerreros nosotros. Somos profesionales. Si no lo fuéramos, nos hubieran matado. Regresamos a esto es guerra. Equipo verde y tiradores en posición. Yo le quiero preguntar a Daniel Osorno y a Omar Rodríguez, ¿realmente solamente van a patear el balón o van a tumbar competidores? ¡Vamos a tomarlo! ¡Al agua, patos! ¡Al agua! ¡Eso espero que lo hagan sin misericordia alguna para el equipo verde! Renuncié al fútbol a los siete años. Espero que con esto se me quite el trauma. ¿Equipo verde están listos? ¡Listo! ¿Ramón listo? ¡Listo! ¿Daniel y Omar están listos? ¡Listo! ¿Público listo? ¡Listo! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! Y empiezan los balonazos, mira. Ese es Daniel Osorno, zurdo natural. Regina, la verdulera, pobrecita. Pero también tiene la misma técnica de ir lentos. ¡Madrazo! Como cerveceros del estadio. Mira, están más lentos. ¡Venga, rápido! Para mí, Teo, están más lentos que el equipo amarillo. ¿Tú crees? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Mátenla! ¡Vamos, chicos! ¡Agilidad! ¡Daniel! Dijeron que iban a tirar a todos, pero con uno que me tiren basta. ¡Venga! ¡Gol! Patita al agua. ¿Qué? Así hablo. ¡Con cuidado, Daniel! ¡Pobres! ¡Cuidado con los ninjas! Y ya como me echen las adentro, se le quita el miedo a las pelotas. ¡El tiempo no nos va a dar ningún premio! ¡Regina, venga! ¡El tiempo es oro en este momento, chicos! ¡Ay, güey! Creo que estoy viendo doble. Pues sí. ¡Gol! 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 ¡Ay, eso dolió! ¡Sí dolió! ¡Ay! ¡Gol! ¡Gol! Después de tantos fregadazos, espero que Regina me dé su teléfono. ¡Se cayó solita, Regina! Ya no quieren ni pasar, mira. ¡Les quedan 30 Segundos, equipo Verde, venga! ¡Gol! 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 Por favor, tiren a la verdulera. ¡Gol! ¡Gol! ¡10 Segundos, equipo Verde, vámonos! ¡Gol! ¡Corre, corre, corre! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Me di cuenta que este juego era de paciencia, pero con tanto balonazo hasta las ideas se me volaron. Pero ya quiero ver los resultados. A ver quién llega a la final de esto es guerra. Ustedes también. Pues vamos a ver los resultados con Ramón. ¡Que baje el equipo amarillo! Yo no sé si ganamos o perdimos, pero yo creo que el trauma se me quitó. Váyanse relajando un poco. Les voy a contar un chiste que tiene que ver con fútbol, ¿ok? A ver. Yo tengo un amigo que le gusta mucho el fútbol y el otro día se aventó una chilena y lo demandaron porque era menor de edad. ¿Más relajaditos? ¿Les cuento otro? Que Ramón va a dar los resultados. ¡Ahí viene Ramón! ¡Venga, venga! ¿Quién ganó? El equipo amarillo. ¡63 chelas! ¡Bien, chicos! No pierdan la esperanza. Y el equipo verde. ¡70 chelas! ¡Oh! ¡Ganó! ¡El equipo verde! ¡70 chelas! La verdad no viene encabritada. Nosotros teníamos que haber ganado. Me c***an los verdes. O sea, hasta a mis compañeros los amarillos les quiero dar, pero con todo esto no se vale. No pudimos haber perdido nosotros. Ustedes se quedan. Ustedes se van a casita. Adiós, que les vaya bien. ¡Ay, chicos! Y todo el equipo verde pasa directamente a la final de Esto es Guerra. Mira, no se quieren ir. Están peleando todavía. ¡Que se vayan! ¿Cómo que nos eliminan a los tres? Me dan ganas de agarrar a esta enana y darles con ella al equipo verde. ¿Quieren llevarse el trofeo del último guerrero? ¡Oh, bien! ¿Saben cómo se lo pueden llevar? Les voy a decir cómo. Van a atravesar una alberca sobre rodillos gigantes, pero con un huevo en la boca. ¡Oh, huevo! Eso lo veremos después de la pausa. ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! Pues perdieron. Exactamente. No, no perdimos. Con la frente en alto nos vamos porque nosotros hicimos bien nuestro trabajo. Sí, nos vamos por lo menos con nuestra dignidad. En chelas futboleras, el equipo verde se vengó y derrotó al amarillo. De esta forma, el equipo verde completo pasó a la final. Ahora, los finalistas jugarán a No me muerdas el huevo para descubrir al último guerrero. ¡Regresamos a Esto es Guerra! ¡Estamos en la gran final! Ustedes están aquí porque son los mejores indiscutiblemente. ¿Y qué final está? A Regina le va a ir muy bien con los huevos porque tiene una bocota grande. A Daniel me reservo los comentarios. Vamos a ver cómo se enfrentan en esto que se llama ¡No me muerdas el huevo! En No me muerdas el huevo, los participantes transportarán con la boca un huevo cocido, brincando del primer rodillo al segundo, y de ahí pasarán al tercero colgados de una cuerda. El participante con más huevos enteros será el ganador. Así es que Ramón, indícanos, ¿quién arranca el juego? Pues que arranque... ¡André! ¡André! ¡A posición! ¡André! ¡André! Y ustedes, a checar mucho ojo, mucho ojo, decía el tío Gamboin. ¡Vámonos! De lejos se veía fácil, pero ya estando aquí parado, los tengo aquí. ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! Y yo me quito para no estorbar. ¡Venga, André! Agarra su huevo, se lo mete a la boca. ¡Eso! ¡Y vámonos por el primero! ¡Primer huevo! ¡Ay! ¡Uno! ¡Como si nada! ¡Como si nada! Pero estoy viendo la estrategia que está usando para yo también cumplírselo. ¡Rápido! Tu huevito en la boca y luego te va sobre la riata. ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Yo creo que me lo tragué! ¡Ah, no! ¡Aquí está! ¡Agarra impulso! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Yo está mojado! ¡Yo está mojado! Pensaba que era fácil. Sí, pero no. Y aquí nada es fácil. ¡Y menos la final! ¡Menos la final! ¡Esto es guerra! ¡Venga, André! ¡Piénsale, piénsale! ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¡Que el tiempo está corriendo y se acaba! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Ay, cuidado con el pie! ¡Se le cayó de la boca! ¡No, no, no! ¡Vale! ¡Estás tomando mucho tiempo! ¡Te lo vas a acabar! ¡Pero está tomando impulso! ¡Ve! ¡Mira! Yo con dos huevos iba bien, pero ya con tres soy el superhombre. ¡Diez segundos! ¡Venga! ¡Sí puedes! ¡Última pasada! Estás entrando en calor. Yo que tú me iba quitando esa batita. Mejor. Quiero que va a Regina. Creo. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Yo construí el mejor personaje porque la verdad yo soy una gallina y ya llegar a la final ya estoy contento. Le corresponde ahora el turno a Regina. ¡Que baje Regina! ¿Crees que vaya a ser más fácil para tus compañeros? No. Nada. Más nada fácil. Primero porque Regina estaba bien flaquita. ¡Regina! ¿Estás lista? ¡Lista! ¡Ramón listo! ¡Listo! ¡Público listo! Entonces contemos. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! ¡Vámonos! Huevo a la boca y atravesar la alberca. ¡No me hagas quedar más! ¡Empújate! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Se me hace que no! ¡No! ¡Se me hace que no! ¡Mira! ¡Como changuita! ¡Hasta un huevo me tragué y lo siento en el cogote! ¡Traigo los huevos en la garganta! ¡Cabón de baba dice! ¡Ah! ¡Casi! ¡Casi! ¡Empújate! ¡Empújate! ¡Empújate las piernas! ¡Eso! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Llegó! ¡Llegó! A huevo tenía que poner un huevo y lo puse ¡A ver! ¡Échale huevos al otro lado! ¡Venga, Regina! ¡Pero! ¡Ey, ey, ey! ¡Agarra tu huevo! ¡Y el huevo! ¡Hasta el agua me tragué! ¡Se te olvidó el huevo! ¡Venga, Regina! ¡Vamos! ¡Ándale! ¡Estás perdiendo tiempo! ¡Quédate! ¡30 segundos! ¡Córrele, córrele! ¡Más por dos! ¡Venga, venga! ¡Ya llegaste hasta acá la final! ¡Órale! ¡Échale! ¡Eso! ¡Ay! ¡Hasta me mojó a mí! ¡Esto sí me está costando un huevo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Ahora sí que nunca había tenido tantos huevos en la boca! ¡Es el turno para Daniel! ¡Que baje Daniel! ¡Pero ahí lo veremos después de la pausa! ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! Y a la hora que te metes al agua helada, güey, se te congela todo. O sea, neta, pues ya no, como que ya no tienes fuerza, no sé, güey, como que se te congelan los músculos. ¡Ya estamos con Daniel, el último participante de la gran final de Esto es Guerra! ¿Eres el único que ha jugado todos los juegos? Por eso estoy aquí. ¡Venga a la gran final! Te voy a preguntar, ¿estás listo? ¡Listo! ¡Ramón, listo! ¡Listo! ¡Público, listo! ¡Listo! ¡Vamos, 3, 2, 1, ¡Esto es guerra! ¡Vámonos, Daniel! Se pone su huevo a la boca, vámonos. ¡Oh, qué rápido! Andrea, ¿por qué no me recibes este huevo? Se nota que esto sabe agarrar la riata muy bien. Sí, además tuvo tiempo de ver una estrategia, ¿no? De planearla. ¡Eh, para en ese rodillo, que me quieren partir el huevo! Me retracto de lo que dije. Sí, yo creo que ya no planeó tan buena estrategia. Ya le está fallando, pero ahí va, mira. Este huevo, te lo dedico a ti, Andrea. Fíjate nomás. Así le dijo la gallina al gallo. Tú serás muy gallo, pero aquí la de los huevos soy yo. Mira, ya me empató, güey. Ay, no me van a poner a desempatar con él. No quiero, güey. ¡Venga, vámonos! ¡Venga! Ganó. Bueno, estoy bien, estoy bien. Sí, ganó. La neta, un muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Increíble, la verdad. Llévate el récord. 30 segundos, 30 segundos. Puedes intentarlo un huevo más para que ponga récord. Venga. El triunfo es tuyo, pero demuestra. Ay, no te hagas tan atrás que te me vas. Soltó el huevo. Le quedan 10 segundos. ¡Venga! Venga, Daniel. 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Se te acabaron los huevos? Sí. Ahí hay más en la charola. Mira el público. Eres un ganador, un triunfador. Te vamos a entregar tu trofeo para que celebres a lo grande. Ay, nadie en el mundo tiene más huevos que yo. Literalmente, esta fue una final de huevos. Y Daniel jugó todos los huevos y los ganó, André, a todos. No, un duro. Durísimo, pero felicidades. Oficialmente, Ramón hace mención y entregan el trofeo del último guerrero. André tiene tres huevos. Bien, André. Medio deforme, pero... Regine tiene un huevo. Un huevo. Pero en la garganta. Y Daniel, cuatro huevos. ¡Qué novenal! ¡Es el campeón! ¡Si las entrega del trofeo del último guerrero! ¡Felicidades, Daniel! ¡Venga! ¡Un huevo! ¡Que bajen los demás participantes a festejar con Daniel! Descubrí que esta competencia se puede ganar con estrategia y con muchos huevos. ¡Felicidades! ¡Gracias a todos por participar! ¡Y ustedes en casa! ¡Los invitamos a vernos en la próxima misión de... ¡Esto es guerra! ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Gracias a todos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias.